La luz del faro se apagó Dejando un mar ahogado en tinieblas Todos ciegos mirando a la pared Sin saber y dejó la puerta entreabierta Algo de ti no morirá jamás Y serás algo más que un recuerdo Hay algo en ti que nunca más se irá Lo leeré en tu libro siempre abierto Y la mano me soltó Confiando en que yo solo pudiera guiarme Y el camino me mostró Y me dio las fuerzas para sanarme Las fuerzas para sanarme Algo de ti no morirá jamás Y serás algo más que un recuerdo Hay algo en ti que nunca más se irá Lo leeré en tu libro siempre abierto Y serás algo en ti que nunca morirá jamás Algo de ti que nunca morirá jamás Algo de ti no morirá jamás Y serás algo más que un recuerdo Y serás algo más que un recuerdo Y algo de ti no morirá jamás Y serás algo más que un recuerdo ¡Gracias por ver el video!